Seleccione los números a los que quiere llamar del phonebook. Envíe los números seleccionados al Outbox. Ajuste el tiempo de la llamada de conferencia. Además, usted puede enviar mensajes de voz o fax a los números seleccionados. Ajuste el número de intentos si no hay respuesta. Pulse la tecla OK para enviar los números seleccionados al Outbox. Los números en el Outbox están llamados automáticamente. Asegúrese que ha activado el Call Scheduling. Mire a las conexiones activas y espere hasta que las partes remotas contesten a sus llamadas. Utilice el fanbar para silenciar, grabar o colgar una de las conexiones. Usted puede seleccionar y colgar todas las conexiones activas. Vea su historial de llamadas en el Jornal. Las llamadas de conferencia del PC Telefono son simples y baratas.